Uriol Junqueras no podrá ser candidato a unas elecciones hasta por lo menos el año 2031. El Supremo ha confirmado la inhabilitación del líder de Esquerra por el Prusés. Le retira el delito de sedición, pero le añade el de desobediencia y mantiene la malversación agravada. Y por los mismos delitos condena a Rumeva y a Turuil, que tampoco van a poder ocupar un cargo público hasta 2030, y Basa, que no podrá hacerlo hasta 2031. El Supremo ha revisado las condenas del Prusés después de que entrara en vigor la reforma penal, que eliminó la sedición y modificó la malversación. En su auto, los magistrados advierten de que los procesos secesionistas no violentos pueden quedar impunes. Cristina Blach. El Supremo defiende que esa eliminación de la sedición puede provocar que hechos como los que ocurrieron durante el Prusés en Cataluña no sean castigados penalmente. Dice que la desaparición de ese delito de sedición no puede ser sustituida por el nuevo que crearon el Gobierno y sus socios en la reforma del Código Penal, el de desórdenes públicos agravados. Considera que el delito de sedición protegía, además del orden público, también en parte el sistema constitucional, y que eso no pasa con el nuevo delito. Tampoco aplica el Supremo la rebaja de la malversación que se hizo en la reforma del Código Penal. Dice que los líderes del Prusés no se dedicaron a cambiar dinero de una partida presupuestaria a otra, sino que pagaron un referéndum que era ilegal con dinero público, y que eso es malversación con ánimo de lucro, la más castigada en el Código Penal. El Supremo mantiene la inhabilitación a Orión Junqueras hasta 2031. Considera que la sedición no se puede sustituir por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados y le condena por desobediencia en concurso con malversación en su versión más grave, porque defienden hubo ánimo de lucro para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Supremo también mantiene la inhabilitación de la exconsellera Dolors Basa hasta 2031 y de los exconsellers Raúl Romeva y Jordi Turull hasta 2030. En cambio, queda extinguida la inhabilitación de la expresidenta del Parlamento, Karma Forcadell, y de los exconsellers Rull y Form. Ninguno estaba condenado por malversación y ahora el Tribunal sustituye la sedición por desobediencia, con penas mucho más bajas que ya habrían cumplido. También queda extinguida la inhabilitación de Jordi Sánchez y Jordi Cushart. El Supremo les condena por desórdenes públicos, aunque no por el nuevo tipo que se introdujo con la reforma del Código Penal. El juez Marchena en su auto aprovecha para criticar esa reforma que hicieron el Gobierno y sus socios. Cree que se desprotege al Estado porque deja impunes los procesos secesionistas sin violencia. Lamenta que lo que antes era sedición quede reducido a atentar contra la paz pública. Dice que lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue más que eso. Esta decisión del Supremo vuelve a enfrentar a Gobierno y a PP. Los populares dicen que el Tribunal está haciendo de contrapeso a Sánchez y los socialistas les acusan de mentir. Los partidos independentistas dicen que el Supremo intenta dejar sin efecto la reforma del Código Penal. Los independentistas atacan al Supremo. Creen que parece más un opinador político que un tribunal y quitan importancia a seguir inhabilitados. No en cal cap càrrec públic per treballar intensamente por la independencia de Cataluña. Una vez más la arbitrariedad de la justicia española. Una justicia que responde más a la derecha más retrógrada del Estado español que a otros criterios del derecho. Vox cree que el Supremo se ha quedado corto. Son personas que no deberían estar en la calle, deberían estar en la cárcel, inhabilitados, por supuesto, de por vida. Y el PP celebra la posición del Supremo. Cree que es un contrapeso a la intención que tenía el Gobierno cuando cambió la ley. El Estado de Derecho funciona corrigiendo en este caso una voluntad declarada por parte del Gobierno de beneficiar a determinados líderes independentistas. El Gobierno asegura que lo que se demuestra es que el PP ha usado este tema para engañar a los españoles. Que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del Prusé. Esquerra ya ha anunciado que pedirá la nulidad ante el Supremo y recurrirá ante el Tribunal Constitucional.